Música Con el fin de ahorrar 300 millones de pesos al año que puedan ser utilizados en gasto operativo, el alcalde Zapopano dijo la mañana de este jueves que se han recortado 700 personas de la nómina municipal. Estamos tomando decisiones importantes, duras, dramáticas, pero importantes. El día de ayer dejaron de elaborar en Zapopan 700 trabajadores. 700 trabajadores eventuales que le representan a Zapopan una carga mensual de 30 millones de pesos. Nos estamos ahorrando 300 millones de pesos al año con esta decisión. En la presentación de la Plataforma Económica del Municipio, se anunció la creación de programas de fomento económico para incubadoras de negocios, la propuesta de crear un distrito de innovación tecnológica en el Bajío, la contratación de 500 policías y el uso del centro histórico como un ancla turística del municipio. ¡Gracias!